El tema de hoy obviamente se basa en analizar el retiro precisamente por parte del Ejecutivo de la pieza de reforma fiscal tras rechazo de la población en un discurso que no sé si tenemos audio para ver breve. El presidente de la República, Luis Sabinader, anunció este pasado sábado que retirará el proyecto de ley de modernización fiscal depositado ante el Congreso Nacional hace parte de semanas y con el cual el gobierno pretendía recaudar más de 122 mil millones de pesos. El mandatario explicó que aunque el proyecto fue elaborado con responsabilidad y sentido de urgencia para mejorar las finanzas públicas, ha entendido que la propuesta no cuenta con el consenso necesario para ser aprobada. De acuerdo al gobernante, esto implicará ajustar el alcance de los planes de desarrollo que se habían planeado y construir alternativas aceptables para lograr la República Dominicana que queremos. En su alocución nacional, el mandatario también destacó que la decisión se tomó luego de escuchar las preocupaciones expresadas por los ciudadanos y subrayando que en una democracia es fundamental el diálogo entre el gobierno y el pueblo. para lo cual hoy la pregunta del día para nuestros amables televidentes es la siguiente. ¿Qué opina usted sobre el retiro de la reforma fiscal por parte del presidente Luis Abinadero? Nuestro contacto a través del WhatsApp, 829-451-3381. Denos el feedback, es decir, su opinión. Ayúdenos a analizar esta propuesta última del presidente o del Poder Ejecutivo al anunciar el retiro de la pieza. Fulvio Reyes. Gracias Francis, gracias Geryan. Yo envié a la producción una foto antes de entrar en el tema para felicitar a un niño que se va para el colegio, pero él ve siempre el programa cuando está con la madre ahí preparándolo para llevarlo al colegio. De hecho siempre... Y me gustaría que la pusieran para felicitar. Ahí está, ahí está. Ahí está Elian, hijo del Aine Segura. Y él está de cumpleaños toda una semana, toda una semana. Muy bien. La que está de amiguita ahí al lado es mi nieta. Ah, qué bien. Sí, Natalia. Y estaban ayer de deporte. Qué bien. Sí, entonces para Elian un abrazo desde aquí, desde mañana. Gracias. Saludar y felicitar que sea un hombre de bien. Sí, sí, sí. También a la madre, el Aine Segura y a la nieta. Bien. Gracias producción. Muchas gracias. Los niños siempre están pendientes de este programa. Una pieza tan importante como lo es la reforma fiscal que tiene que tocar a todos los ciudadanos de una nación debe ser bien evaluada. Yo siempre pensé desde el principio al introducir la pieza y dar ese espacio para iniciar en enero que esto era un espacio para ir mejorándola, ir escuchando, porque al principio se dieron algunas reuniones, bastantes reuniones se dieron, pero todas las entidades o instituciones o interesados a los que se les consultaba no querían ningún tipo de reforma fiscal para su sector, no quería reforma fiscal del turismo, no quería zona franca, no quería los productores de alcohol, no querían. Entonces, el lanzarla también trae como consecuencia una motivación a que más personas participen. Y lo ideal es que siempre que se vaya a hacer una reforma fiscal sea consultada con todo el pueblo y el escenario que se dio en la Cámara de Diputados o en el Congreso, que ese escenario sea más amplio, sea más grande y que más personas puedan interactuar y opinar y también las universidades, también las juntas de vecinos, porque todos entendemos que para poder lograr que un país se desarrolle se necesitan regulaciones, se necesita disciplina y se necesita un buen uso de esos fondos de esos fondos públicos enfocados en una buena calidad de la inversión que vayan a mejorar las condiciones de los ciudadanos. Y la postura que hace el presidente me parece atinada que la retirara para hacer una reevaluación de la pieza de la modificación de la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque arrastramos una reforma fiscal que ya en el 12 había que llevarla a una modificación, en el 19 también, en el 25 también, de acuerdo a los planes de desarrollo establecidos en un programa de la Agenda 2030, que hay que ir modificando, hay que ir ajustando, hay que ir disciplinando, porque para nadie es un secreto que en nuestros genes que corren por nuestra sangre, decía un economista, está esa astucia de evadir. A veces sentirse bien, hasta en el hecho de decir que yo tengo la facultad o la inteligencia para poder evadir. ¿Qué les recomendó el Banco Mundial? Una simplificación del programa fiscal para la República Dominicana, que a veces se hace muy complejo, a veces se hace muy emborroso, hasta entenderlo, mucho menos aplicarlo. Y ellos presentaron una solución, una propuesta de simplificar el régimen fiscal. Particularmente siempre aquí en este escenario yo he hablado que hay que trabajar también el tema de la evasión. ¿Por qué? Porque hay que ser más eficiente en lo que es la aplicación de la misma ley. Bien, gracias, Fulvio. Bueno, miren, lo primero es que hay que destacar, yo no había presenciado en el trayecto longitudinal de mi vida, que tengo ya 40 años, nunca había presenciado un escenario tan democrático como el que se vio en el Congreso. Hay que destacar eso. Es importante. Eso significa que como a nivel de derechos hemos avanzado. Ahora bien, me hizo sentir muy orgulloso de ser de San Francisco de Macorís, la señora Inmaculada Núñez. Le envié un video para que la pongan. Porque eres San Francisco de Macorís. Y a propósito de la postura y del discurso de Inmaculada Núñez en el Congreso, yo no pude participar porque ese día estaba presentando tesis, pero quería ir a hacer unas cuantas vainas y a denunciar unas cuantas cosas de cara a cara ahí con los legisladores. Y yo creo que ahí faltó gente. Me hubiese gustado ver a Ramón Antiguo. Atención, Ramón Antiguo, a ver lo que te digo. Uno le dice las cosas a ustedes con cariño, pero no escuchan. Ese era el escenario para ir a defender el pueblo, para que entonces el pueblo te tome en cuenta. Esa señora, pónganlo por pantalla, ahora dice, vamos para la Plaza de la Bandera y el país entero va con ella. Porque se levantó y fue a decir lo que tenía que decir. Ese es San Francisco de Macorís, maestra. Inmaculada Núñez. Entonces yo creo que los sectores, ¿se acuerda que lo dijimos aquí? Que, por ejemplo, del Foro del Nordeste, tenía que haber una representación ahí hablando en nombre de nosotros. Definitivamente. Pero no estaban, o sea, yo no vi a nadie. Entonces es importante, atención Padre Isaac, nosotros si queremos tener un liderazgo en la población, en el pueblo general, tenemos que salir a defender el pueblo cuando hay que defenderlo. Tenemos que ir al hospital, que yo vi que en una entrevista a un economista que estaba defendiendo la reforma, le preguntaban, ¿y tú vas al hospital? Dicen, no. ¿Y tus hijos estudian en escuela pública? No, ¿por qué es lo que tú estás hablando? Tú no sabes nada de la sociedad. Usted vive en una élite, usted vive en una burbuja. Yo no voy al hospital. Yeryan no va al hospital, pero sí que conozco al hospital. Y que recibo constantemente la denuncia, por eso lo defiendo. Y defiendo a la gente que no puede pagar una clínica. Y por eso constantemente defendemos el tema de la escuela. Entonces, hay que destacar, sí, que fue un escenario democrático, muy democrático. Creo que es importante, esto es un paso de avance. Creo que el presidente no tenía otra opción, lo hizo bien al retirarlo, pero él sabía que es lo que venía. Miren, el pueblo, como dice Marilena, está inmaculada, está así. Y yo lo decía aquí, es que aquí hay demasiada gente cobrando sin trabajar. Es que aquí hay demasiada gente robándose el dinero del pueblo. Y eso da pique. Para que usted me entienda, amigo televidente, eso da pique. Que a usted vengan a cargarle con más impuestos, cuando usted sabe que hay muchísima gente cobrando sin trabajar. Caramba. Entonces, como yo lo dije anteriormente, para hablarme de impuestos, por lo menos a mí, tiene que comenzar a eliminar gente. Y lo más grave, no solo eso, sino gente que no paga los impuestos. Exacto. Por ejemplo, yo que pago religiosamente mis impuestos. Y que no ayuda al presidente. Y tú a cualquier negocio, tú a cualquier negocio grande de aquí, de San Francisco, mira que yo necesito una factura con valor fiscal. No, yo no tengo. ¿Cómo así? Pero si yo que lo sé, que son simples ciudadanos, ¿cómo que la DGI no lo sabe? Eso se resuelve con dos inspectores que vayan y se sienten ahí a pedir. Yo no voy a decir lo que es, ¿verdad? Para no meter a mis amigos en medio. Pero mira, dame esto. Está dentro de sus operaciones. Yo creo que la factura como lo fiscal. No, yo no tengo eso. Venga, que nosotros somos la DGI. Está fiscalizado, como hacen en Estados Unidos y en los países desarrollados. Entonces, yo creo que si queremos avanzar ciertamente en este país, tenemos que cobrar más impuestos. Pero vamos a cobrar los impuestos a los que más tienen. No, y como dice la monja. A todos. Es porque yo pago mis impuestos. Y, atención, con esto concluyo. Atención, presidente. Hubo aquí instituciones comerciales que comenzaron a aplicar la propuesta. Aquí hay una cadena grande, no aquí en San Francisco, sino a nivel nacional. Yo tengo las facturas. Una cadena grande que comenzó a aplicar. Lo hacen, lo hacen. Comenzó a aplicarle ya el ITVIS a los productos que no estaban grabados. ¿Y quién supervisa eso? Sí, sí que la tengo. Porque un familiar me la mostró. Mira esto. Pero hay denuncias ya de que hubo instituciones que comenzaron a aplicar. Porque ¿saben lo que hacen? Que lo hacen antes. Igual que muchos precios de muchos productos que lo subieron ahora para cuando viniera la reforma. Entonces, volverlo a subir. Entonces, le ganan el doble, que es lo que normalmente hacen muchos de los comerciantes. No estoy diciéndolo de San Francisco, pero muchos de ellos. De manera que, destacar, qué bueno que el presidente retiró eso. Creo que deben llevarlo a un consenso. Tienen que debatirlo más. Tienen que escuchar al pueblo como lo hicieron. Hay que destacar eso. Escucharon al pueblo. Y ojalá, ojalá que se pueda llegar a una reforma fiscal. Pero tenemos que revisar esa nómina pública, señores. Déjense de esa vaina, de ese grupo de gente, de sinvergüenza, charlatanes, cobrando sin trabajar, robándose el dinero del pueblo. Cuando la gente se está muriendo ahí en el hospital por falta de medicina. Y por falta de una pinta de sangre, como me llamaron el fin de semana. La mamá de Brigitte, ¡otra vez! ¡Coño! ¡Otra vez la mamá de Brigitte, señores! Esa niña que tiene como siete enfermedades catastróficas. Llamando para una pinta de sangre que le costaba supuestamente siete mil pesos. No. Aquí tenemos que colgar una cuanta gente. Termino. Muchas gracias. Bueno. Se ha diluido. Que la pique, oíste. Para mí se ha diluido en dos vertientes. Voy a tratar un tema, en principio, que me preocupó, a pesar del ejercicio institucional que hiciera el Congreso, que era las vistas públicas. ¿Está correcto? Sí, sí. Está correcto. No solamente porque había un ánimos de presentar informes favorables sin hacer esas vistas públicas. El pueblo empezó a reaccionar y la propia oposición a decirle que debía de dar paso a las vistas públicas. Finalmente se da y finalmente toma una decisión el Estado. Pero el error fue que anunciara, no sé si fue paliza o quién, que el PRM iba a salir a defender la posición de su gobierno. No, no, ellos hicieron una carta pública. Entonces, creo que es un errorazo garrafal del partido inmiscuirse en un tema nacional y del Poder Ejecutivo, aunque sea su presidente y su gobierno. Haber puesto en condiciones al pueblo de defenderse. Y gracias a Dios que no llegaron a cometer tal despropósito. En nada ayudaba al gobierno. Es una descabellada idea. La otra. Ya entrando en el análisis de lo que ha sucedido con la participación social, en la procura de una toma de decisión consciente. Ahora viene la etapa en que de manera consciente, con esas advertencias que le hiciera la oposición y le hiciera la población directa ante el Congreso. El análisis debe ser ponderado por el Estado y presentado al Consejo Económico, que es donde están las representaciones fundamentales de la vida productiva nacional. Que hay que destacar, Francis, que casi no hubo participación política, sino que eran ciudadanos prácticamente... Ahí fue pueblo y lo fueron demostrando. Pero es necesario para corregir el tema de representatividad y de buena acción que los órganos o las agencias o ONG que actúan o interactúan en la procura de las soluciones sociales, porque muchas veces el gobierno está muy ocupado en lo que tiene que ver con el presupuesto nacional, que son reglas de oro en el cumplimiento en un año de desarrollo. Pero el tema es, y quiero que me entiendan, así como el foro es para la provincia de Duarte, como la Asociación para el Desarrollo también... No, la región, el foro es de la región. El foro es regional. Entonces también la Asociación para el Desarrollo, que dirige nuestro amigo... De Jamón Antigua. Y el Consejo Económico, que dirige el padre Isat. Son órganos de producción de ideas, pero también de posiciones, que debiéramos de estar haciendo el ejercicio previo a la próxima presentación del proyecto. Claro. Es fundamental para que verdaderamente estemos en los escenarios de participación y que se tomen en cuenta nuestra opinión. Ahora, no nos la toman en cuenta, pero participamos y la dejamos. Claro, me la dejamos. La participamos y la dejamos, como ha hecho Giorgian, que ha demostrado el tema de la profesora inmaculada. Claro. Y que mi hermana Carolina dijo quererla conocer y que tiene... No, yo la quiero conocer. Óyeme, no, pero... Cuando esa mujer diga, es aquí, ahí yo estoy apoyando. Mira. Porque demostró ser una franco macarucana y una dominicana... Y que Carolina, mi hermana, ustedes se han dado cuenta cuando ella escribe, es prácticamente igual que ella. Claro, claro. Entonces... Claro. Entonces, he querido darle una especie de briefing o de indicador de cómo debemos actuar en estos escenarios políticos para las tomas de decisiones. Y el tercer punto es si darle el reconocimiento al presidente, porque supo recular a tiempo, es decir, como lo han hecho los mismos sectores que habían llamado a defender eso de forma política y que definitivamente hace que el escenario en este momento y en la dirección del presidente, ciertamente, que demuestra su voluntad democrática de participar y de hacer participar a la población en las tomas de decisiones del Estado. En el fondo, me deja una especie de amenaza. Bueno, no se pudo lograr las cosas para las cuales estaban indicadas. Pero es que con la inclusión de lo que menos pueden y que apenas tienen ahora una casita o un apartamento que cuesta un millón, lo quisieron llevar a quienes tienen una cantidad de inmuebles como si fueran los verdaderos pagadores de IPI. Y eso hay que saludarlo. Presidente, déjame seguir comprando Porsche. Gracias, pueblo dominicano. Ya podré seguir comprando Porsche. Bueno, ahí mismo, saludar a Carolina que se integra. Buenos días. Yo vi par de jueces. Buenos días, Carolina. Buenos días, equipo. Buenos días. A mí me encanta comprar Porsche. De muy mala calidad. Barata. Tú la puedes usar una o dos veces. Buenos días, Fran. Ah, yo no sé. Yo pongo las cosas y ya. Yo le doy mentira a eso. Buenos días a toda la gente que nos ve con nosotros, que está con nosotros. Yo compro equipos o piezas. ¿Quién? Yo tengo un par de camisita que tiene un tiempecito bacano ya. Es válido, pero no vale la pena, además. Han causado un gran daño a los comercios locales. Es increíble. Bueno, los comercios locales o se ajustan. Es que no hay forma de competir a esos niveles. Pero bien, aquí estamos. Porque aquí hay gente también que tiene los productos y abusos. Ay, lo quieren ver. Sí, miren. Definitivamente, una sabia decisión del presidente Luis Abinader. Queda demostrado que se pueden lograr las cosas sin quemar gomas. Sin cerrar las labores de las ciudades. Atención, pueblo de San Francisco de Macorís. Aquí que se está llamando a suspensión de labores por dos días, que es algo abusivo y desconsiderado. Con la realidad económica que se vive en todos los niveles. Y dirían ellos, ah, pero por eso es que estamos protestando. Pero usted protesta por algo. Entonces, afecta en esa búsqueda de soluciones a quienes supuestamente usted trata de defender. Entonces, ante todo esto, la sensación de alivio generalizada que se sintió este fin de semana con la decisión del presidente Luis Abinader de retirar. Y podríamos decir de manera momentánea, en algún momento habrá que hacer reformas. Definitivamente, porque estos son mecanismos económicos que utilizan los gobiernos. Sea Luis, sea el que venga. Pero hay que hacerlo. Ahora, estas reformas no deben de impactar de manera tan contundente a los más necesitados. Como decía la señora, que hablaba en el Congreso. Yo soy una clase media, soy una persona de familia clase media, una familia clase media a punto de desaparecer. De hecho, hace tiempo que esta clase ya ha ido empicada por el nivel de cómo han aumentado las cosas en este país. Y el costo de la vida hace que cada día la calidad de vida de los dominicanos haya ido disminuyendo. Y eso, cada quien puede hacer un análisis sencillo en su hogar, de los que consumía, de las restricciones que ha debido de tomar. Y de los diferentes malabares que hay que hacer a nivel de producir o de producción en el hogar para poder tener cierta sostenibilidad y calidad de vida. Pero también estabilidad, que es lo que todas las familias necesitan. Más adelante vamos a ver cómo se esté manejando el presidente desde el punto de vista de la ejecución del gasto. Qué es lo que más ha preocupado a todo el mundo. La manera en que se ha estado manejando el gasto, el tema de los préstamos, la transparencia en el uso de los recursos. Y sanear un poco este manejo inadecuado de muchas instituciones. Muchas gracias Carolina. Vamos a abrir la farmacia.